i ya que ya está rico construido todo y hacia el agua vamos de frente hay áreas verdes ya pareces que tales casotas no se si te ha enseñado en Italia que fue la pica jajaja esta linda primo primo este esta lindo hermano que barbaridad pero este es el country todo el mundo construyendo